¿Qué significa el yugo de Dios? ¿Qué significa el yugo de Dios? No podemos mostrar, señalar y mucho menos hablar en ese momento. Y también lo tercero es, uno tiene que decir el Shema, el primer pasuk, no puede caminar de aquí para allá, sino o pararse o sentarse en un solo lugar. Y así dice el Shema Israel con concentración.